Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Fundación Hay Derecho, podcast en los que analizamos la realidad jurídico-política de este país. Hoy me acompaña ya un habitual de la Fundación, Pedro Villanar Tacho, profesor de teoría política de la conclutense. ¿Qué tal, Pedro? Un honor tenerte de nuevo por aquí. Hola, Alicia. Muchas gracias por la invitación. Hoy venimos a hablar de la última publicación del Índice de Democracia, publicado por The Economist, en el que España parece que no ha quedado muy bien parada. Pero para ello queremos contar con Pedro, que nos cuentes exactamente qué dice el índice, en qué posición queda España. Así que, sin más, ¿cómo se sitúa España en el nuevo índice de calidad de las democracias de The Economist? Bueno, pues digamos que hemos bajado de categoría, ¿no?, de liga, si queremos. The Economist tiene esta sección, que es la Intelligence Unit, que se dedica a hacer trabajos de investigación sobre los diversos países, trabajos que cobra, pero este índice lo hace en abierto, lo publica para que todo el mundo pueda saber lo bien que trabajan, no, es un poco promocional. Y entonces, pues tienen cuatro categorías. La primera es la de democracias completas, y de ahí es de donde nos hemos caído, y hemos caído en la siguiente, que son las democracias imperfectas. Entonces, bueno, la diferencia ha sido de medio puntito, desde el máximo que tenemos de 2008 hasta ahora, pero ese medio punto en la nota sobre 10, pues nos lleva a cambiar de categoría. Y claro, para este cambio de categoría es importante saber qué se mide en este índice para entender también esta bajada en la situación de España. Entonces, ¿qué está midiendo The Economist en este índice? The Economist lo que hace es elegir 60 indicadores que entiende que reflejan bien el concepto de democracia, ahora hablaremos un poco más sobre esa cuestión. Y entonces esos 60 índices son muchas veces, pues si hay o si no hay, o a veces con una categoría intermedia, muy habitualmente con una categoría de más o menos, ¿no? Y esto pues lo van, está clasificado en cinco ámbitos que les parecen importantes, que son el proceso electoral, si es limpio o no, las libertades civiles, la participación política, la cultura política y el funcionamiento del gobierno. Entonces, en estas categorías clasifican estos 60 ítems y nos dan el resultado en cada una de las categorías. Pues ya digo, consultan por un lado a expertos, no sabemos, esto es uno de los problemas, no sabemos a qué expertos exactamente, porque la unidad de inteligencia The Economist tiene sus propios expertos. Y bueno, también algunas de las preguntas de los ítems se rellenan mirando encuestas. En general, la encuesta mundial de valores, pero en otros casos sabemos que recurren a otras encuestas si no sabemos exactamente en cada caso cuál, pero bueno. Y entonces, de todas estas encuestas que dices de donde se recopilan datos, ¿qué problemas tiene o qué sospechas o podemos identificar en este índice? Hombre, en el informe The Economist, Jan nos da información, ¿no? En el de 2021, dedica un apartado a la bajada de España en la clasificación y nos menciona, sobre todo, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y, por el otro lado, la corrupción. Nos señala también los problemas de gobernanza que supone, dice, el creciente nacionalismo en Cataluña, no sé si creciendo o no, y también la fragmentación parlamentaria la plantea como un problema. Esto es lo que el informe dice, ¿no? Pero ya digo, muchas veces los cambios, pues, en el informe no se dedica a espacio a cada país, con lo cual quedan muchas preguntas abiertas al respecto. Claro, sí que me gustaría como que, no detalladamente, pero que sí que fuéramos analizando un poco cada uno de los indicadores que plantea The Economist para la situación en España, porque se plantean, pues, como has ido mencionando, pues, desde el proceso electoral y el pluralismo político, las libertades civiles, la cultura política, también otros indicadores en el funcionamiento del gobierno, la participación electoral. No sé si podemos ir analizando, no uno por uno, pero sí como una visión un poquito más detallada de bajar a la situación en España para entender este descenso en el ranking del índice de las democracias. Sí, en conjunto, ya digo, ha sido una tendencia descendente desde 2008 con dos momentos de mejora post-crisis. El momento de la crisis ya lo dijo The Economist, que suponía un grave problema para la democracia, en tanto que, bueno, pues ya sabemos el impacto que tuvo la recesión y la gestión de la recesión sobre, además, elementos que están en las encuestas como la desconfianza de los ciudadanos. Ahí, bueno, podríamos, ciertamente yo lo voy haciendo en el texto, ver que tiene algunos problemas este indicador a la hora de recoger elementos, pero algunos no son problemas solo de cómo está fórmula del indicador, que también algunos son problemas de las posibilidades que tiene un indicador de este tipo, que nos puede servir para orientarnos, pero tampoco lo podemos tomar como una Biblia. Eso ahora, si quieres, lo podemos tratar. Pero, bueno, evidentemente, hemos mantenido un nivel muy alto en cuestiones de proceso electoral, con una pequeña bajada durante el periodo 17-18, el momento más complicado en Cataluña. Yo diría que lo que nos separa del 10 fundamentalmente es la transparencia y la financiación de los partidos políticos, pero esto es yo intentando entender qué hace The Economist, porque no nos lo dice. Luego, desde 2016-15-16, el elemento de las libertades civiles ha ido bajando, posiblemente también vinculado a la cuestión catalana, y después las otras han sido, las otras categorías han sido más erráticas. En cultura política, por ejemplo, pues es evidente que la cuestión catalana también afecta en términos de cohesión, de cohesión social, pero, bueno, pues algunos de los movimientos yo la verdad es que no los entiendo. Por ejemplo, llama mucho la atención en funcionamiento del gobierno, que está estable desde 2014, yo diría que ahí había habido algunos cambios, aunque solo fue ahora porque se aprobó la ley de transparencia en 2013 y eso es uno de los elementos, la transparencia que valora, pero quizás se han ido compensando unos aspectos con otros, es que no lo sabemos. Y en participación, pues a mí también me llama mucho la atención, por ejemplo, que subimos, es el único elemento en el que subimos entre 2013 y 2014, es verdad que ha subido mucho el interés por la política, no tanto la participación política, pero sí el interés por la política y la información política, a mí me llama la atención que esto no se reflejara ya antes, entre 2010 y 2013, momento en el que yo creo que ese interés ya estaba ahí y en el que, bueno, pues tuvimos toda una serie de manifestaciones, de 15M, en fin, que se pedía una salida democrática, con todos los defectos que queramos, se pedía una salida democrática a la crisis y eso a mí me llama mucho la atención que eso no se refleje por ningún sitio, pero podemos a lo mejor hablar ahora de esos problemas. Claro, eso te quería plantear, has hablado mucho de que, bueno, no se sabe dónde se obtiene la información o que no se sabe por qué en algunas cuestiones no se ve reflejada esa mejora, por ejemplo, en la participación política, ¿qué problemas tiene este indicador a la hora de tomarlo como base para un análisis o para una comparación de las democracias? A ver, el primero es este de la opacidad, digo que no sabemos exactamente a quién se consulta, pero luego también hay que entender que el concepto de democracia es un concepto complejo, controvertido y que además la democracia se institucionaliza de muy diversas formas, entonces intentar medir a todos los países por la misma regla ya genera problemas, ¿no? sobre todo sobre todo si no se entiende las particularidades del propio sistema, pues en el caso de España sabemos que estamos en una tradición continental y que por lo tanto y sabemos lo que dice el Tribunal Constitucional al respecto de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y parece que el hecho de que se estuviera haciendo contrario a esa sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe de algún modo el reparto de cromos, parece que eso nunca tuvo ningún efecto, solo tiene efecto ahora que sale el problema a la luz porque existe el bloqueo, ¿no? Bueno, pues eso parece que supone que no se entiende la particularidad del sistema político español frente a otros sistemas como el estadounidense en el que evidentemente el presidente está nombrando a los miembros del Tribunal Supremo, ¿no? Estas particularidades pues parece que se pierden muchas veces y luego hay otra cuestión que ya son casi más de teoría política pero que yo creo que son importantes también tener en cuenta por ejemplo que los juicios que se hacen de las cuestiones no se modifican de tal forma que podemos decir por ejemplo la corrupción ¿ha subido la corrupción en los últimos años? ¿o es en realidad corrupción anterior que ha salido más tarde? Porque claro precisamente en el momento en el que se rompe la humertad ese silencio cómplice parece que estamos mejorando en términos de corrupción pero es cuando más ruido hace cuando eso se vuelve intolerable parece que es que es cuando más a flor de piel y eso nos hace bajar el indicador pero bueno oiga pero es que antes esa corrupción se estaba produciendo ¿no? y estaba silenciada hemos mejorado en eso hemos empeorado igual con el con la cuestión de Cataluña yo por lo que dice los informes aparece una cierta complicidad ¿no? una un y es cierto ¿no? que puede suponer las intervenciones del gobierno contra el separatismo pudo suponer una bajada en ciertos aspectos democráticos pero parece que con el tiempo han ido cambiando quizá su percepción sobre ese propio movimiento separatista y evaluándolo de otra forma pero claro los números quedan ellos elaboran el índice de cada año y ese número queda ahí por lo tanto la revisión del juicio sobre lo que ocurre no puede producirse bueno yo creo que esos son algunos elementos a tener en cuenta de cara a leer estos indicadores que nos pueden orientar un poco pero que no pueden ser una biblia quizá nadie mejor que nosotros sabemos ¿no? en qué estamos fallando democráticamente por ejemplo en participación sabemos que que nuestra sociedad civil no está participando tanto como sería deseable por ejemplo y eso lo sabemos estando aquí ¿no? el indicador puede servirnos de guía o de alerta pero pero tampoco de biblia claro si es fundamental lo que comentas de un indicador entender las referencias que hace pero también ponerlo en consideración con también los análisis de expertos politólogos como tú que podáis hacer y que podáis aportar para analizar el estado de la democracia en España animo a todas las personas que les haya quedado algún tipo de duda sobre este análisis que nos acabas de desarrollar Pedro que visiten el blog de la Fundación Hay Derecho donde haces una buena exposición de todo esto que acabas de comentar de una manera muchísimo más detallada ha sido un placer escucharte Pedro como siempre espero que podamos seguir conversando en futuros podcasts de la Fundación Hay Derecho sobre el estado de derecho en España y su evolución pues muchísimas gracias Alicia y un saludo gracias y muchísimas gracias también a todas las personas que nos escucháis y nos seguís en redes os animamos a que sigáis colaborando con la Fundación Hay Derecho para que podamos seguir desarrollando nuestra actividad y siempre poniendo el acento en la defensa del estado de derecho en España un saludo y nos veremos en el próximo podcast un saludo y nos vemos